El fuerte El fuerte Me lo insoliré Más que vencedor Más que ganador 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 Yo siempre conmigo Tengo falsa para poder ser Ese Ese Dice que conmigo No hay confianza, no hay confianza Si eres poderoso pues rica Si tu tienes gozo pues rica Si no tienes miedo pues rica Rica, rica Si eres un derreno pues rica Si eres victorioso pues rica Si no tienes miedo pues rica Rica, rica Seguimos cueste lo que cueste de norte a sur De este a oeste